Estamos aquí en los estudios de Giga Visión Santa Cruz con el senador del Movimiento al Socialismo, William Torres, con quien vamos a conversar respecto a una serie de observaciones, cuestionamientos e incluso denuncias que viene haciendo el senador del MAS en contra del rol, al trabajo, al desempeño que está llevando delante la Fiscalía del Distrito de Santa Cruz a la cabeza de Roger Mariaca durante los últimos meses. Bienvenido, doctor, buenas noches. Junior, muy buenas noches, un gran saludo. Doctor, ¿cómo ve todo lo que está sucediendo en la Fiscalía del Distrito? Lo vemos hace algunas semanas, meses atrás, cuestionando y cuestionando la forma en la cual el fiscal del Distrito está conduciendo las riendas de la Fiscalía en Santa Cruz. Junior, mire, usted sabe que yo soy un hombre muy vinculado al tema de la Administración de Justicia, pero también al tema del Ministerio Público. Lo que está ocurriendo con el Ministerio Público, no de ahora, ya de hace mucho tiempo atrás, y fundamentalmente en lo que hace a la gestión del actual fiscal departamental, anda definitivamente muy mal. Hay muchísimas denuncias, son temas que hacen a que el Ministerio Público haya perdido total credibilidad. Y desde el Senado ya hemos hecho algunas peticiones de informe al Fiscal General del Estado para que nos dé cuenta de qué es lo que está pasando con esta Fiscalía Departamental. Pero además no solo eso, sino se sabe que envían fiscales, tenemos en nuestro medio brillantes profesionales de la abogacía, pero de manera extraña mandan fiscales de otros departamentos. Quienes muchas veces desarrollan un trabajo no acorde precisamente a las exigencias de la norma, y una vez que se da su destitución vuelven como si nada haya pasado, porque claro, ellos no tienen una residencia habitual en nuestro departamento, no viven acá, de modo que no reciben, diríamos, la repulsa social. En el caso concreto del fiscal departamental, Roger Mariaca, creo que es uno de los más cuestionados, y algo que siempre dije, para ser primera autoridad del Ministerio Público, hay que tener tamaño, hay que tener la talla, hay que tener los conocimientos suficientes, y lo que el Fiscal Departamental desafortunadamente no tiene es aquello. Y llama poderosamente la atención que el Fiscal General al día de hoy no se haya pronunciado cuando no solamente se le han hecho peticiones de informe escrito, sino también se han realizado algunas peticiones, inclusive públicas, con relación a la actuación de este fiscal. De modo que habrá que tomar otras acciones desde el Senado, por supuesto, lo haremos, porque nuestro departamento, nuestra sociedad no puede quedar desamparada, y menos en manos de autoridades que no responden a las exigencias de las circunstancias actuales. ¿Será, usted cree, será su niño mimado? Porque, bueno, a ver, vamos a hablar de algunos casos de los que nos recordamos recientemente. El caso del narcocamión no pasó absolutamente nada. El caso de las Londras, donde los periodistas fueron secuestrados no pasó absolutamente nada. Hace algunas horas atrás entran a una casa de juegos clandestinos, encuentran a los jugadores, secuestran las máquinas, pero no se ha cautelado absolutamente a nadie. Es decir, hay demasiada sensación de impunidad en la Fiscalía del Distrito de Santa Cruz. Y discúlpeme, doctor, eso no es gratis, ¿no? O son, decía un amigo, o son corruptos o son burros, ¿no? Y en este caso no creo que sean burros, ¿no? Parece que son corruptos. Es decir, el fiscal del Distrito de General, pero está muy callado, ¿no? Está casi que dándole la venia a todas las irregularidades que así, a claras vistas, se pueden ver en algunos casos. Miren, no solamente ese caso. Si usted recordará, hace unos meses atrás se denunció a la asesora legal de la oficina encargada del control de la coca, cuando... Señor Carmen Cifuentes, ¿no? Exactamente. Cuando denunciaron que de manera extraña habría hecho la compra de algunas sustancias controladas cuando una cantidad excesivamente alta, cuando en los meses anteriores o semanas anteriores no habría habido un dato que demuestre que esa era la cantidad que se compraba. Estos temas, por ejemplo, al día de hoy no se sabe. El fiscal departamental, que es la cabeza del Ministerio Público de nuestro departamento, es quien tiene que dar explicación y lastimosamente no ocurre. Pero también aquello que usted refiere, el tema del famoso camión cargado de sustancias controladas, del que seguramente en otras circunstancias ya la persona habría sido aprendida, pero además cautelada. En el caso concreto ese, se sabe que el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, que además por denuncia de un capitán, bueno, sería quien estuvo o por lo menos no actuó o actuó con desidia, con negligencia. En todo caso este oficial de policía tuvo que estar cautelado, pero no sabemos hasta ahora qué es lo que pasa. Y así como es el caso de las Londras, otro caso donde lastimosamente el Ministerio Público ha demostrado una vez más ineficiencia e ineficacia, o por último desidia, qué es lo que está pasando definitivamente en nuestro departamento. El hecho lamentable, el hecho por el que se privó la libertad de ciudadanos en la propiedad o en las Londras, data del día jueves pasado, y el fiscal de distrito recién ordena que se constituyan al lugar muchas horas después cuando ya periodistas, ciudadanos, policías y muchos que fueron retenidos, o si quieren fueron secuestrados, como se llame, ya habían sido víctimas de muchos hechos ilegales, de muchos abusos, de muchos arbitrios, por lo menos eso se dice. Pero el fiscal de distrito no se daba por, ha percibido y muchas horas después y casi días es que recién instruye la realización de las primeras actuaciones, cuando en verdad tuvo que haber ordenado que en forma inmediata la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen se constituya al lugar, proceda la aprehensión de los presuntos autores o partícipes del hecho, pero también recojan las evidencias en la escena del crimen o del hecho. Eso no ocurrió, y lógicamente días después o muchas horas después no es posible pensar de que los autores estén esperando para ser aprendidos. ¿Usted cree, senador, que en esto hay muchos intereses económicos? ¿Hay dejadez por parte del fiscal del distrito o sencillamente no hay interés de cumplir su labor y su función? ¿No? Porque aquí o no se quiere o hay intereses que evitan de que las investigaciones avancen y usted decía, se va a convocar a un informe oral, a alguna comisión al fiscal general del Estado, porque esto ya empieza a oler mal, por lo menos en esta región del país, ¿no? Mire, cuando se dan hechos de esta naturaleza, Junior, uno se pregunta qué está pasando, ¿no? El fiscal departamental, que es la cabeza del Ministerio Público de nuestro departamento, es la persona que tuvo que haber ordenado actuaciones inmediatas, no lo hizo. ¿Eso qué significa en un buen español? Eso significa incumplimiento de deberes. ¿Qué quiere decir eso? Es un delito, ¿no? Es un delito de orden penal, porque el fiscal departamental no cumplió con el deber de ordenar lo que tuvo que haber ordenado, lo que establece el Código de Procedimiento Penal. Ordenar que la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen se constituya en forma inmediata al lugar, recoja las evidencias que existen ahí y se proceda a la prevención de quienes tengan que proceder a aprenderse. Esto no ocurrió. Y usted preguntaba, ¿pero qué está pasando? Hay intereses de orden económico, hay negligencia, ¿qué es lo que hay? Ciertamente, cuando hablamos de la tierra, la tierra en este momento, sin duda alguna es un tema de conflicto, aunque en definitiva no debió haberlo sido, porque aprovecho la ocasión para decir que el INRA más o menos ha ido titulando ya el 90% de las tierras. Solamente falta el 10%, de modo que este 10% es el que está generando conflicto. Ahora, senadora, senador, hay mucha confianza del fiscal general, ¿no? Porque el doctor Roger Mariaca viene desde el gobierno de Yanine Áñez y ha sido ratificado en el gobierno de Luis Ejército, ¿no? No es que aparece recién ahora designado como fiscal. Es cierto, y algo que yo quiero hacer notar, por supuesto, soy respetuoso de la labor de los fiscales y los jueces, pero es importante hacer notar. ¿Por qué ahora tanta, diríamos, tanta desidia? ¿Por qué tanta retardación? ¿Por qué tanta lentitud en las acciones? Recuerdo bien que el 10 de noviembre del 2019, cuando se produjo el golpe de Estado, que a la postre significó la asunción al poder de manera inconstitucional de la señora Yanine Áñez, aquel mismo día, 10 de noviembre del 2019, el fiscal general del Estado, junto a los fiscales departamentales y concretamente el nuestro, ordenó en forma inmediata, se proceda a la aprehensión de los vocales departamentales electorales con una agilidad impresionante. ¿Y por qué ahora no se actúa de la misma forma con esa agilidad que actuaron en aquel tiempo? Ese es un tema que habrá que, tendrán que respondernos, tendrán que explicarnos por qué para unos casos hay agilidad y para otros hay negligencia. Esos son temas que, sin duda, también el fiscal general, cuando sea convocado a prestar un informe de orden oral, porque... ¿Lo va a convocar usted, senador? Así es, así es. Vamos a convocar para que nos dé explicación con relación a estos temas. Muchas gracias, senador, por habernos visitado y por compartir con nosotros algunos minutos de su tiempo. Junior, el agradecido soy yo y siempre a la orden. Muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa. Vamos a escuchar una vez más a una madre afligida que trata de entender por qué su exesposo insiste en mandar a la cárcel de Palmazola a su hijo, un joven que por alguna razón decidió atacarlo, ¿no? Los amigos de este joven hacen conocer que Nicolás estaba ya cansado de las peleas y los malos tratos que había entre el padre y la madre, ¿no? Pero bueno, cuando regresemos vamos a escuchar a la señora Yanel Yacic, quien está denunciando irregularidades en uno de los dos procesos que existe en este caso. Ajá, que evalúe a mi hijo, los informes y todo lo... Durante su intervención... Durante su intervención...